Alerchi 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 Él no le hace gracia a eso Pero el Gabriel es con nosotros Malísimo Gabriel Me lo juro Pero más seguro No, no te lo juro Me lo juro ¿Quién es el del veneno? ¿Quién es el del veneno? ¿Nights? Fijero a derecha Bueno Estaban como novios No me respondió el wey ¿No? Si ¿Quién es el enemigo? ¿No? ¿Quién es el enemigo? ¿Qué es el enemigo? La pelas las pelas Profundamente ¿Van de aquí por pantalla compa? Estaba seguro que me iba a encontrar alguien por aquí Vamos a la izquierda ¿Van de aquí? ¿Van de aquí? ¿Van de aquí? Bro, ¿qué onda con la precisión? No puede matar a YG por mala precisión. ¿Una YG? ¿Para YG? Ah, este viejo morro cagapal. Muy bien. ¿Aquí atrás del camión blanco? ¿El Blas? ¿Qué hay aquí? Aguante, queima, aguante. Blasfeme. King, no manches, eres malísimo. ¿Campai ese de ahí atrás? ¿Ese de ahí atrás? ¿Parsel Shark? ¡Qué bicho! Me hizo invisible un baboso por el gato. No era nada más de un chihuahui. No se atreve. ¿Lo hizo? ¿Vamos a los counter? No. ¡Toma! ¡No hay paso! ¡Qué tontería de esa granada, neta! ¡Rebotó creo que el camión blanco! ¡Mucho me pega! ¡No! ¡No, por favor, no! ¡No, no me tires los dos! ¡No! ¡No, no! ¡Está con un brazo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Arbol, arbol, arbol Chino Chino ¡Ah, se hace mamón! ¡Como el pobre de un gaitazo! ¡No mames! ¡Ese es mi puto mamón! ¡Ah, él estaba ahí! ¡Ahí! ¡Buena lucha! ¡Bueno! Adentro ¿Puedo ayudar adentro? ¡No! ¡Me matan! ¡No, no! ¡Solviendo dentro, papá! ¡No manches! ¿Qué? ¡Unos catorce, Gabriel! ¡Jajaja! ¡Pero ahí sigue con sus mamones! ¡No! ¡No manches! ¡Que me alcancé el veneno! ¡No! ¡No sé cómo le hice ahí adentro, pero sobreviví un chido! ¡No! ¡No, neta! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Siento eso hijoo! ¡Ya se malas solito! golpe golpe aquí dos ves mi que te han avanzado eso lo río Ski